Ahora que ya estamos hoy, hoy es 14 de febrero Todavía de mi boca salen estas bellas notas pa' decirte que te quiero Ahora que ya estamos solos y más solitos que la luna A tu lado nada temo pues estoy con mi reliquio, mi epicentro y mi fortuna Que a gustito paso el tiempo y si me aculan tu regazo Y siempre he sido el lazarillo que guiaba de la mano y a cupido y su flechazo No relaten cuentesillos y donde todos comen perdices Que analicen los sentidos de tus labios con los míos y escriban las directrices Ahora que somos mayor, ahí en la torre de mis años Y como puede ser posible que tengas ese pellizquito cuando me coge del brazo Ahora que somos esclavos de la torpeza y la arruga Y todavía de mi boca salen frases que me dicen como tú no habrás ninguno Aún recuerdo tu camisa y hasta aquella falda con tan poco buen Cada vez que me besaba decías que mi boca sabía pan nuevo Y con la punta de una piedra sellamos nuestro amor debajo de una encina Y dibujamos un corazón y el árbol lo selló con sangre de resina Y desde aquel momento Que desde aquel momento Y desde aquel momento Yo te quiero vida mía Fueron pasando los días y nuestro amor se hizo grande Y como puede ser posible que la vida de momento nos hiciera padre y padre Y defendimos nuestra prole Por encima del destino Me di cuenta que en la vida no hay cariño pa' una madre con palabras de sus hijos Y ahora que ya estamos solos Y es catorce de febrero Como puede ser posible que te veas olvidada en pijama y malos pelos Que te tratan mentalmente Por el olvido y sugería Ahora te llaman al seime cuando para mí has sido y serás mi amor María Y le olvides que tu mente todavía se acuerda de los atardeceres Que es tu amor por este viejo Por el bucio que pasa el tiempo en tu mente nunca muere Que te acuerdas que a minuto que nos escapamos juntos a dormir bajo la encina Y que te hallamos un corazón Y el árbol lo selló con sangre de resina Y desde aquel momento 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 Que yo te quiero vida mía Que María, María, María Y desde aquel momento, y desde aquel momento Que yo te quiero María, María, que María, que María Que yo te quiero mucho, que yo te quiero tanto Que yo te quiero que María, ay que María Gracias por ver el video